Pero no los he dicho durante mi discurso, pero aprovecho ahora la oportunidad para reafirmar algunos de ellos y que forman parte del plan director de nuestro compromiso con la sostenibilidad, como son la reducción de los gases de efecto invernadero, en donde estamos ya por encima de un 20% en cuanto a nuestro compromiso en el 2022, si lo comparamos con el que en realidad tuvimos en el año 2017, en alcanzar más de un 30% de potencia de generación renovable en el 2022 respecto al que teníamos en el 2017, en reducir en más de un 20% el consumo de agua en el mismo periodo, o por ejemplo, en reducir los residuos en más de un 70%. Estos son ejemplos prácticos de compromiso en cuanto a temas medioambientales.